Tengan piedad de este pobre lisiado, hermanos. Abran sus corazones. Denle algo a este pobre lisiado. Tengan piedad de mí, gente buena. Tengan piedad. Hermano, ¿puedes verme? Ten piedad de mí, hermano. Te lo ruego. Me muero de hambre. Piensa en mi pobre condición y abre tu corazón. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos lo compartiremos contigo. En el nombre de Jesús, ahora te ordeno que te levantes y camines. ¿Qué tratas de hacer? Levántate y camina. ¡Me levanté! ¡Lo hice! ¡Me levanté! ¡Me levanté! ¡Puedo caminar y también puedo correr! ¿Viste que nos parece tan sencillo hacer esto? Sí. Pero hay gente que le resulta casi imposible. Ah, es verdad. Los hospitales están llenos de gente... ¡Ah, perdón! ¡Hola! ¿Qué tal? Perdón. Se estábamos olvidando, claro. Saludar primero. Es cierto. Hay que estar respetuosos. Claro. Si hablábamos de gente saludable, tenemos que saludar, ¿no? Sí. Bueno, pero yo te soy sincero, mirá. Nunca me había fijado en mis manos, hasta el día ese, esa mañana temprano que me agarré la mano con una impresora en una imprenta. ¡Uh! Y que, bueno, en un hospital me la quisieron cortar. ¡Ay! Hasta que fuimos a un lugar donde hicieron toda una operación que fue la operación más tremenda de mi vida, lo que más sufrí hasta hoy. Realmente me pusieron oxígeno, me había puesto blanco. Fue tremendo. Pero después empecé a valorar mi mano. Mirá. ¿Te das cuenta? Antes ni me había notado. Entonces parece que muchas veces no agradecemos porque estamos acostumbrados. Es cierto. ¿Entendés? No agradecemos por las manos, por los pies, porque yo me levanto y se me mueven las manos, se me mueven los pies. Sí. Y no hay nada peor que eso, ¿no? No ser agradecido por acostumbramiento. Es cierto. Hay que aprender a agradecer por todo, aún por las cosas chiquititas, como escuchar a los pajaritos cantar. ¿Podemos escuchar? Claro, ¿viste que es común que empezás a valorar a una persona después que se fue? Sí, también. Cuando está, como que no le interesa importar, hasta te decís, ¡uy, qué cargoso, qué molesto! Sí. Y el día que se va de este mundo, quisiéramos tener, aunque sea uno segundo a esa persona. Sí. Bueno, resulta que Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena, la de la oración, que era la tarde, ¿viste? Era la hora de la oración. Todos iban al templo a orar. Bien. Mientras que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Ah. Era muy solemno, o sea, no volaba ni una mosca. Oh, todo muy tranquilo. Claro. ¿Silencio? Claro, se escuchaba el murmullo de las oraciones, ¿entendés? Pero no, nadie levantaba la voz, ni se atrevían, ¿viste? No había uno, ¡pancho, pancho, coca, pancho! No, ¿viste? ¿Y había una música suave? Lo sacan corriendo, ¿eh? ¿Alguien tocaba un instrumento? Ah, puede ser, puede ser. Pero todo con una religiosidad muy solemne. Ah. Y era traído un hombre que era cojo, lo traían siempre, ¿viste? A la puerta para que pidiera limosna. Este hombre hacía más de 40 años que estaba así, de nacimiento era cojo. Ya. Se ve que tenía problemas en los talones, en los pies, los tenía deformes, algo que no podía pararse. Ah. ¿Te das cuenta? Nació así. Claro, él no sabía lo que era caminar. Sí. Nunca había experimentado lo que era caminar, lo que era mover los pies, estaba así. Y lo traían, no se sabe si lo explotaban, porque capaz que pedía plata y después estos que lo traían les pedían que les pagaran, ¿viste? Exactamente. Y lo ponían en la puerta del templo que se llama la hermosa. La puerta, no era el templo la hermosa, era la puerta. Ah, la puerta era hermosa. Claro, por eso era hermosa, por eso la llamaban así, ¿no? Era una puerta modelo. Como Belén, es hermosa, es una niña modelo. O sea, le gustaba tanto a la gente que le daban, vamos a ponerle la hermosa. Sí, claro. Ahí lo ponían para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Siempre, siempre se aprovecharon de la espiritualidad de la gente, ¿viste? Por eso las puertas de las iglesias están los que piden, siempre, ¿viste? Los perigüeños, los mendigos. Porque piensan, esta gente tiene un corazón más tierno y me va a dar dinero para comer. Ahí está. Entonces este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, porque Pedro y Juan iban a orar, ¿viste? Ah, bien. Al templo. Y le rogaba que le dice limosna, rogaba. A ver, rogá, dame una limosna. A ver, Belén, dame una limosna, dame una limosna. A ver, ¿eh? ¿Cómo pedís limosna? ¿Cómo pedís limosna? A ver, Melisa, Melisa. Ay, está triste porque quiere una limosna. Dame un puchero, dame un puchero. Un poquito de plato, dame una limosna. Pedro con Juan lo miraron, lo miraron. Fijaron en él los ojos y le dijo, míranos, míranos. Agacha la cabeza. ¡Mírame! Claro. El mendigo no podía mirar a la gente, porque lo consideraban indigno. ¡Oh! Claro, no podía mirar a la cara a la gente. Entonces cuando le dijeron, míranos, con mucha timidez habrá subido la mirada. Y en ese momento, él estuvo atento, esperando que le dieran algo. Sí, a ver, a ver, ¿qué me iba a dar? Claro, que le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Uy, se le vino el mundo abajo al mendigo. ¿Y qué me pueden dar entonces? Ah, yo creía que me iba a dar algo. ¿Comida? Y ahí está, hay una enseñanza, Melisa. ¿Cuál? Que Dios muchas veces nos da lo que realmente necesitamos. Y muchas veces nosotros pedimos lo que no necesitamos. Hay algo más valioso siempre para Dios. Pero de repente nosotros decimos, Señor, dame esta plata. Y Dios te dice, hay algo más valioso que yo te voy a dar. Este mendigo creía que lo más grande que podía recibir era plata. Y resulta que no tenía en cuenta que estos hombres de parte de Dios le podían traer el regalo más grande de su vida. Ah, iba a poder caminar por primera vez. Y él no sabía lo que era caminar. Más de 40 años. Así. Sí, nació así. Nació así. ¿Te imaginás? Él iba a vivir algo espectacular. Por eso en Dios podemos esperar cosas espectaculares. Misericordiares que pueden suceder. Y a veces estamos pidiendo, Señor, que vaya por la calle y me encuentre plata en el suelo. Señor, que me venga la boleta cero sin tener que pagar nada. Esperamos esos milagros, ¿viste? No, Dios tiene un hermoso, súper trabajo para vos para que hagas lo necesario y tengas lo necesario. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué? ¿Qué me va a dar? Ahora pensás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo me imagino que quedó como... Sorprendido. Estaciado. Entonces, él no se levantaba. No se levantaba del julepe que tenía, ¿viste? Y entonces Pedro estiró la mano derecha y lo levantó. Y en el momento se produjo algo. Se movieron los huesos de la pierna y se acomodaron los pies. Se acomodaron los pies. Se afirmaron los tobillos. Mirá. Entonces se puso a saltar. Y se puso el pie y anduvo. Y anduvo. Y entrando con ellos en el templo, andaba y saltaba y glorificaba. Te imaginas, ¿no? Silencio total. Y este hombre, como un loco, empezó a gritar, alabar a Dios. La gente... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! Sí, pero lo querían liquidar. Lo querían bajarle un hondazo. Estamos orando. ¡Oh! Te va. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían. Que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa. Sí. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y ahí está la historia de nuestra vida, Melisa. ¿Cuál es? Nosotros no teníamos problemas en los pies. Y si lo hubiéramos tenido, no era el caso más grave. Teníamos el alma perdida. ¡Es verdad! Estábamos en camino de muerte. Y el Señor nos dijo un día, levántate y anda. ¡Sí! ¡Ah! Dios vio vida, vida espiritual para poder ir al cielo. Claro, y Él nos dice ahora que saltemos, que alabemos a Dios y que la gente nos reconozca que somos hijos de Dios porque algo sucedió en nosotros. Nos veían tirados, nos veían amargados, nos veían quejosos, nos veían destruidos y ahora nos ven como una nueva criatura. Florecientes, llenos de colores, de luz, del cielo. Y Dios hizo un milagro y lo tenemos que declarar a voces a todos. ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué bueno! ¡Que Dios le bendiga mucho! ¡A festejar, a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡Sí!